Hace escasa semana, vecinos de la comarca del Alto Mijares denunciaban que el cielo de la zona alta del valle era atravesado sistemáticamente por avionetas que deshacían las nubes e impedían el desarrollo de tormentas. Tras esta denuncia, el seguimiento que se ha hecho ha sido importante y preciso. El día 9 de junio se traslada información al grupo parlamentario de Izquierda Unida en Madrid, Izquierda Plural, a ser un tema que afecta a varias comunidades autónomas, además de que el tema de aviación civil depende del Estado. Igualmente, se da traslado al nuevo colectivo de Izquierda Unida del Alto Mijares, que muestra su interés en acudir a la reunión convocada para el próximo día 21 en Cortes de Arenoso, siendo incluso el primer acto de participación, previo incluso a su propia presentación institucional, prevista para el domingo 22. En los días sucesivos se realiza una labor de coordinación imprescindible y necesaria. En primer lugar, el de dar traslado de toda la información que se está recibiendo al grupo de Izquierda Unida en el Parlamento, necesario como paso previo para poder formular con garantías cualquier consulta, incluyendo informes de ambientólogos, recortes de prensa de otros casos, testimonios. Y, en segundo lugar, se informa a Izquierda Unida Gulbar Jabalambre, presente de manera destacada en la cabeza del Mijares, y a Izquierda Unida de Teruel, empezando por la diputada provincial. Pese a la cascada de iniciativas y anuncios en diferentes medios, Izquierda Unida del Alto Palancia prefiere mantener una labor discreta en el ámbito público, aunque ha puesto a diversos medios en comunicación directa con los afectados y lo seguirán haciendo. Por lo tanto, según Izquierda Unida, es necesario acudir a la reunión del día 21. Ahí estarán compañeros y colectivos del Mijares, tanto de la parte valenciana como de la aragonesa. Y también lo harán representantes del Alto Palancia, por considerar un tema de gran importancia y que puede trascender el ámbito comarcal. De las informaciones que ahí se ofrezcan y las decisiones que se tomen, saldrá automáticamente una respuesta institucional de la organización. Una respuesta de nivel local, comarcal, autonómico y estatal, que busque la necesaria e imprescindible aclaración de unos hechos tremendamente preocupantes.